Al inicio del programa comentábamos que el ex de Gaby Desangles, porque creo que ya el divorcio salió, es lo que están diciendo todo el mundo, está gozando de su soltería. Ayer hubo una fiesta, un matrimonio. No, 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 él no está gozando de su soltería, no mi amor. El hombre está en depresión y está alivianando las penas con cualquiera que se le cruce alante. Una persona que esté soltera y está en una fiesta, está gozando de su soltería. Está tratando de no pensar en todo el mundo. Ni en la cama que le incendió. Ayer hubo un matrimonio de ensueño en La Romana y una de las invitadas estrellas fue la Miss República Dominicana 2004, Larimar Fiallo. Larimar, no te pongan esa Larimar. Larimar en un en vivo, mira, ahí se echa bebé. Él está Gaby Desangles, son amigos nada más. Ahora tú eres venenoso porque Larimar, la que está más cerca es la otra. Pero el teléfono de quién es? De Larimar y ella lo enfocó. Bueno, ahí está, exacto. Entonces, mi República Dominicana 2004. Pero con alguien andaba Chávez ahí. Larimar está feliz en una fiesta con el ex de Gaby de Sangles. Chávez tiene gusto por las mises. ¿Y quién no tiene gusto por las mises? ¿Y ellas no se llevan muy bien, que digamos? No lo sé. Hay una brecha de edad bastante grande también. ¿Qué en mi República Dominicana participó Gaby de Sangles? ¿Antes o después de ti? Muchacha, pero yo participé en el 2012. Fue Gaby como en el 2003, por ahí cuatro. ¿Gaby de Sangles? ¡Jamás! Claro, 2004 es esta muchacha. Gaby de Sangles es fácil, del 2015. ¿200 fue Amelia Vega? ¿200 fue Amelia Vega? Algo así. En el 2003 no hubo Mis República. En el 2004, la Mis República fue Larimar Fiallo. Y Gaby fue como 7, 8. Y Gaby fue como en el 2015, ¿no? Claro que no, Gaby no es una... Tú eres más vieja que Gaby de Sangles, mi hija. Claro que no, Gaby tiene como 35 años, mi amor. No, jamás. Pregunta. No, Gaby debe tener como sus 27 por ahí. ¿Tú eres loco? ¿Y cuánto te está pagando Gaby? Es más joven que tú. ¿Tú qué edad tienes, Verónica? Dile, revela tu identidad realmente. ¿29? ¿Tú eres más vieja que ella? Es que yo escuché, yo creo que de la boca de ella, que ella dijo que... Como 3 años más vieja, más o menos. Que no, que Gaby... Fácilmente. Ella lo dijo, o fue Enrique. Ahora, Chavebe, y para retomar el tema, trabaja haciendo conciertos. Ya lo habíamos visto también con unas mujeres muy bonitas en el concierto de Alejandro Sanz, y no necesariamente porque él se involucre o salga en una fotografía o video con una mujer, quiere decir que tenga una relación sentimental, porque si trabaja en el negocio del espectáculo, obviamente se va a rodear con muchas mujeres bonitas, y le van a pegar cualquier mujer bonita. Está en un proceso de separación, que nadie quita que se reconcilien, porque en pleito de marido y mujer nadie se puede meter porque sale embarrado también. Ahorita va y se juntan y todos quedamos embarrados. Mira, yo te digo, yo no creo que... La mujer que se meta con Chavebe ahora mismo tiene que estar muy mal de su cabeza, porque lo primero es que en este caso se rumora que la víctima es Chavebe. O sea, él está súper dolido porque él estaba muy, o está muy enamorado de Gaby, porque nadie se desenamora de la noche a la mañana. Con la que él se meta es lo que se va a hacer, va a olvidarse del momento y todo. Y eso es una ruptura que eso amerita de mucho tiempo, mi amor, poder... Tú lo dices por referencia personal también. No, porque yo leo de poder recuperarse. Y aparte, de la forma en que fue, eso amerita años de recuperarse, mi amor, de ese bullying. Es que esa mujer es bellísima, tú sabes lo que es eso. No, ella es preciosa y tiene un cuerpazo y es súper talentosa. Tú sabes que hasta que yo no sepa... Esto es como el caso de Rochi. Yo ya bebe y volverá con Gaby. Hasta que yo no sepa la verdad de todo, yo no voy a emitir un juicio. ¿Sabes por qué voy a guardar esa delicadeza? Porque yo trabajo con ella. Y te lo digo en tu cara. Yo ya bebe y vuelvo con Gaby. Yo también. ¿Por qué tú estás? Sí. Además que son rumores, son rumores. Y no importa. Ay, hombre. Y la que se busque, si le va a hacer, le va a hacer también. Claro, ahora Larimar, en dado caso, es una mujer preciosa, profesional, talentosa y bellísima. Pero no más que acá, bueno, que Larimar es bellísima. No, yo no sé, para los gustos hicieron los colores. Ay, sí, para los gustos los colores, porque es que ellas tienen personalidad distinta. Larimar es muy bonita, pelo negro, largo. O sea, son cosas diferentes que buscan hombres, mujeres diferentes. En cambio, Gaby, pelito corto, más clarita. Son bellas las dos. Pero tienen porte de mis, las dos, tamañazos, son flacas las dos. Son preparadas las dos, tienen actitud las dos y son chismosas las dos. Ok. Que te lo digo, que trabajé con Larimar en el mañanero y ahora con Gaby también son venenosas las dos. Un beso para los tres, los quiero. Hasta Chávez, yo le tengo como cariño. También, te quiero caer. Él se ve como buena gente. Cuidado, si tú quieres pecar. No, 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 que se ve como buena gente. Tu amigo de Gaby, no seas así. No, 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 no.